La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonis, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios. ¡Bienvenidos a La sexualidad femenina! Volvemos a estar aquí con ustedes esta noche de sábado. Muy buenas, muy buenas. ¿Estamos a sábado ya? Sí, es que la semana pasa volando. Ok, entonces... Yo recuerdo que el día pasado habíamos dejado pendiente a uno o una de nuestros oyentes que nos había escrito al correo electrónico que todas las semanas les recordamos. ¿Te acuerdas cuál es, Clemence? Sí, 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 sí. El tamaño de la polla importa. Bueno, ese no es el correo. Te tengo que dar el tour. ¿Ves? Tú te acordabas solo de la pregunta, porque es impactante. No, no es impactante, pero es una pregunta que es muy grande y muy impactante. El oyente o la oyente nos decía, vamos a ver, ¿el tamaño importa o no? Porque a veces la chica pone una cara de espantada y otra pone cara de... ¿Namás? ¿Solo? ¿Ya? ¿Importa para el goce de una mujer si él la tiene grande o pequeña? No, no importa. Efectivamente. ¿Tú has hecho el estudio? Depende de las mujeres, ¿no? Pero, ¿qué digo? Porque hay mujeres que sí que dan... Creo que del mismo modo que hay hombres que van a dar importancia al tamaño del pene y hay mujeres que van a dar importancia al tamaño del pene. Pero sí, yo tenía entendido que el tamaño del pene era la cuenta corriente. Claro, por eso. Entonces, depende de que es un desplazamiento, vayamos a decir. Si pensamos que el cuerpo, uno, el hombre como la mujer pueden gozar de todo su cuerpo, limitar el goce al pene o a la vagina o... Y además que la vagina también es muy plástica, la vagina. Entonces, se puede adaptar... Bueno, hay vaginas de plástico y todo. También, pero que es muy flexible, tiene una flexibilidad y después... Pero todavía hay mucha atribución o será desconocimiento en algunas personas o por parte de eso, de algunas teorías que todavía imperan, donde es el cuerpo la residencia del goce como de alguna manera si fuera algo determinado biológicamente. Como es una máquina que funciona de esta manera y si no, no funciona. Cuando el psiquismo es lo más poderoso, el goce y el deseo son cosas psíquicas. El cuerpo es un instrumento más. Claro, los animales no gozan. No, con mucho cuerpo que tenga. No, no, no. Y muy grande, pequeña que la tenga. No, no, no tiene nada que ver. Claro, esta pregunta que nos hacían, si el tamaño del pene influía en el goce con su pareja, remite a esa teoría biologicista, esa teoría corporal, donde es el cuerpo el que va a imperar sobre el deseo de las personas. Pero eso ya tenemos que desterrarlo, porque el cuerpo va a estar a nuestro servicio, al servicio de las palabras. Va a ser una respuesta de toda nuestra forma de pensar. Por eso también el cuerpo a veces se enferma. Pero se enferma porque hay ciertas ideas muy poderosas en nosotros o que no dejamos pasar en nosotros y por eso se detienen en ese cuerpo como un órgano que manifiesta un malestar. Por eso es importante ir al psicoanalista, por eso es importante conocer cómo son nuestras emociones, cómo es nuestro funcionamiento social y sexual. Porque lo más interesante del psicoanálisis, esa teoría que inventó Freud hace bastante poco tiempo, hace como un siglo de existencia, pero para una ciencia es muy poco tiempo, esa es la teoría que nos va a estudiar a nosotros. Es decir, que nos va a decir cómo nos relacionamos con otras personas. Porque va a hablar de precisamente esos vínculos que te hacen amar o odiar a alguien, que te hacen gozar o te hacen impedir que puedas tener ni un gramito de placer o de goce con la otra persona. O porque pasan las dos cosas. O porque gozo con mi mayor enemigo. Claro. O porque amo y odio a la misma persona. O porque este chico que es tan feo, tan feo, tan feo y sin embargo me atrae tantísimo. Exacto. O porque él que la tiene así chiquitita, chiquitita, o ella que tiene un grande. ¿Qué dice eso? Y eso no influye. Y ahora por eso entendemos que haya parejas tan dispares. Porque no tiene nada que ver con el cuerpo, tiene que ver con lo que pasa entre las personas. Y además, para que las relaciones sean satisfactorias y se continúen en el tiempo, justamente va a depender de esos elementos psíquicos, de esa construcción que cada uno hace y que le permite seguir encontrando una fuente de atracción en la otra persona. Porque los cuerpos, si no, los cuerpos solo pueden decaer. El paso del tiempo es inexorable. Y por mucho que muchas mujeres o muchos hombres se hagan, se echen potingues o se hagan cosas en la cara para que no manifiesten sus años, la belleza es otra cosa. Es una cosa. Y además todo el mundo lo ve, todo el mundo lo ve, que la belleza es otra cosa. ¿No? Porque hay un engaño también que queremos hacer, ¿no? Porque después vemos unas personas mayores con un montón de arrugas que tienen una elegancia, una manera de hablar, un saber estar, una alegría. Presentan una alegría que entonces uno dice, bueno, y entonces, que no, que sabemos que la apariencia, que la belleza. También es la belleza humana, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que uno se maravilla es frente a la belleza humana. Porque esa gente que hace todo tipo de tratamiento, cada vez que hacen un tratamiento parece que se borran un rasgo humano, ¿no? Se quieren quitar algo del humano, entonces... ¿Y qué querrán quitarse? Porque lo humano es la sexualidad. ¿La sexualidad qué es? Es la indicación de que somos mortales. Es decir, que es una especie que tiene que perpetuarse, que tiene que reproducirse por ser su acción, porque si no moriríamos y la especie se extinguiría. Entonces, esa mortalidad, ese tiempo caduco que tenemos las personas desde nuestro nacimiento hasta la muerte, pues nos recuerda que lo aprovechamos o se va. Pero hay muchos que no se dan cuenta de eso y luchan y luchan y luchan pensando que eso, que tienen que esconder la posibilidad de que un día no van a estar en la tierra. No, porque después también tienen que tomar en cuenta, si reconocen eso, tienen que hacer de su vida otra cosa. El amor existe. Y la libertad. Descúbrelo con nosotras. Podemos ayudarte a vivir mejor tus relaciones. Teléfono de consultas 91 55 96 436. Llámanos. Teléfono de consultas 91 56 Que la belleza no está en ese modelo de la moda, que no es en la juventud. Que no, que hay que aprender una nueva cosa y darse la espalda y renunciar a prejuicios. Renunciar a prejuicios para poder descubrir otra cosa de la vida y sobre todo de uno mismo. Incluso para mantener las relaciones o cambias algunos pensamientos o cambias algunos prejuicios o hay relaciones que no pueden continuar. Porque a veces es uno porque se pelea con ciertas personas. Para no cambiar un pensamiento que tienes. Porque además cambiar un pensamiento no quiere decir que tú dejes de ser quien eres o te vendas al mejor postor por estar con el otro. No, ser un poco más tolerante con el otro y contigo mismo. Entender que las personas no somos nada en concreto, sino que somos lo que hagamos, lo que digamos. Por tanto, podemos ser varias personas a lo largo de nuestra vida. Si cambiamos las frases, si en este momento digo algo que yo nunca me hubiera esperado que dijera. ¿Por qué no lo puedo decir? ¿Por qué no lo puedo hacer si lo que me importa es continuar? Entonces tendría que hacer lo que a mí me importa para mi destino. Sí, poder salir de esa cárcel, también de esas ideas. No, eso a mí no me sale bien, no, eso no es para mí. Que uno pone muchos barrotes a su cárcel para impedir vivir cosas. Cuando los barrotes de la cárcel están para asaltarlos, para asaltarlos y ponerlos en otro lugar. Porque tampoco es que no vamos a dejar de tener barrotes, la cárcel siempre va a estar. Mira, ahora que hablamos de barrotes, a mí me recuerda a un periodo en el que estuve en la cárcel privada de libertad. No, pero me recuerda a una consulta de una oyente. Yo creo que días atrás también habíamos hablado un poquito de eso. Pero esta oyente, y yo creo que es algo que le pasa a muchas personas, hombres y mujeres, que tienen algún defecto físico, que ven en ellos alguna fealdad o gordura, y que de alguna manera ellos se sienten inseguros frente a su cuerpo, frente a esa imagen de perfección que a veces tenemos. Y eso le genera inseguridad en las relaciones. Es como si uno tuviera que ser de otra manera para poder gustarle a los otros o poder gustarse. Y claro, se convierte en una cárcel, en unos barrotes, porque tener ese ideal determinado al que uno no corresponde, porque más allá de que haya que cuidarse físicamente, que uno intente estar agradable frente a las otras personas, no va a ser tu belleza exterior lo que va a seducir al otro, ni lo que te va a permitir gozar más. Y lo tenemos en miles de ejemplos. Pero claro, es aceptar, aceptarse, como aceptar al otro, lo que le va a generar, pues primero la tranquilidad. Cuando estemos con otra persona no podemos estar peleados con nosotros mismos, porque cuando uno está peleado con uno mismo es un narcisista, que es imposible que te ocupes del otro. Entonces está todo el tiempo contigo mismo y el otro se da cuenta. Entonces ahí el encuentro no va. Claro, porque no es interesante, ¿no? Uno reclama una mirada, reclama un poco de atención, ¿no? Como por lo menos cuando está conmigo. Claro, yo me había dado cuenta que tú ponías ojillo, Elena, estoy aquí, mírame, por favor, déjame hablar. Exacto, exacto, por ejemplo. Pero yo creo que el aceptar su cuerpo también es, también es una, porque hay un abanico de posibilidades en el mundo. Hay cuerpos de todos los tamaños, hay gustos de todos los tamaños. Entonces aceptar el cuerpo de uno realmente, es que no tiene importancia el cuerpo. Además es una herramienta, pero es una herramienta para gozar. Aunque lo digamos aquí y le demos ese buen consejo a los oyentes. No, no es ningún consejo, pero que... Pero no es suficiente, porque esa persona sigue encabezonada en esa idea viciosa de no me gusto, no me gusto, no me gusto. Tendría que ser de otra forma, tendría que ser de otra forma, tendría que ser... Pues no. No hables de mí, ¿eh? No hables de mí. Que no, que no puede ser de otra forma. Que nos pasa, que no se le pasa. Y que además está muy bien, porque una mujer, y lo vemos, las mujeres, los hombres, que consiguen felicidad más allá de esa apariencia, que no vamos a salir de una revista. Es que en las revistas no sale nadie. Los modelos, la gente de la revista, de las fotos, además sabemos que están trucados y que les quitan toda la humanidad para que lleguen a una perfección que no existe. Ahora incluso hay muchos que se están rebelando contra el uso del Photoshop con esa idea de... Es que, claro, estamos todo el tiempo sometidos a lo que quieran un poco hacer con nosotros, las grandes marcas, los intereses económicos, que para nada buscan el interés de las personas o que nosotros seamos felices. Nos pintan las cosas, hasta las películas, ¿no? Las casas preciosas, maravillosas, no sé qué. La gente no vive así. La gente vive de otra manera. Las bragas están ahí en el suelo, los cafetines por allí, el niño con los pelos y eso. Y, sin embargo, somos felices. La felicidad no es tener una casa perfecta, un cuerpo perfecto, un marido con la picha perfecta. Que no. Es quererse. Es encontrarse. No, es que la perfección no existe. La perfección no existe. Entonces, lo que nos enseñan es hacernos creer que hay alguna perfección al alcanzar algún lugar. Es que no la hay, ¿no? Que se escucha a veces las mujeres en la consulta, ¿no? Que dices, es que yo tengo todo para ser feliz. Como lo dice la revista. Y no soy feliz. Es que no es eso. Bueno, yo te quiero imperfecta. Yo te quiero imperfecto. Solo quiero que te dejes llevar. Que sigas con nosotros todas las noches. Que aprendas a compartir con nosotros tus inquietudes y tu experiencia. Porque Clemos tiene una curiosidad. Pero yo la comparto también. ¿Cuál es tu curiosidad, Clemos? ¿Cuál es mi curiosidad? ¿Cuál era? ¿Qué quiere que los oyentes nos escriban? Ah, sí. Lasexualidadfemeninarradio.com Y nos pueden compartir, si quieren, con nosotros. ¿Para qué? Porque nosotros solemos así hablar de las dificultades que pensamos que los demás tienen. Pero, ¿cuáles son las facilidades que tenéis en vuestras relaciones sociales, sexuales? ¿Qué es lo que...? ¿Cómo te lo pasas bien, macho? Exacto. ¡Hembra! ¡Exacto! Escríbenos y nos lo cuentas. Exacto. Bueno, recordemos también que a partir de septiembre abrimos un espacio los sábados por la mañana. Un taller de sexualidad. Entrada 5 euros con plazas limitadas. Y nos pueden escribir también a la misma dirección, que ahí le daremos toda la información para que puedan acudir a esa... Los sábados por la mañana, taller de sexualidad. Interesante. 5 euros cada sábado, un precio excepcional. Y la oportunidad, como bien dice Clemence, pues bueno, de hablar, de compartir y de aprender algunas cosas que le van a ayudar a mejorar. Los unos a los otros. También pueden venir para darnos trucos. Eso. Escríbanos a lasexualidadfemenina radio arroba gmail.com. Les esperamos el lunes aquí en estos micrófonos de Radio Tentación. Buenas noches. Buen fin de semana. La sexualidad femenina. Un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonis, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios.